Cayo Lara, buenos días. Buenos días. Bienvenido a la cadena SER. Bien hallada y bien hallados. El coordinador federal de Izquierda Unida visita hoy por hoy. Comisiones Obreras va a intentar, lo venimos contando desde primera hora de la mañana, llevar al Constitucional la no revalorización de las pensiones que anunció el viernes el Gobierno. Se lo van a pedir a la Defensora del Pueblo porque ellos como sindicato no pueden hacerlo. Si no lo consiguieran, tienen como alternativa convencer a 50 diputados. A los de Izquierda Unida los tienen convencidos ya. ¿Pondrían en marcha esa iniciativa? Sí, porque nosotros creemos que la iniciativa que llevan a la Defensora del Pueblo probablemente no va a tener relevancia, en tanto en cuanto a la actitud que la Defensora ha mantenido, por lo menos por los antecedentes que tenemos. Nosotros ya llevamos una con el repago, llevamos otra con la reforma laboral a la Defensora y no prestó atención, la desestimó. Y entonces, pues yo creo que finalmente los sindicatos lo que plantearán será ir al Constitucional. Como ellos no pueden ir, nuestro grupo desde luego sin ninguna duda, plena disposición absoluta para recabar firmas. Necesitamos un número de 50 parlamentarios y parlamentarias para poderla presentar y nosotros, sin ninguna duda, estaríamos por encabezar la iniciativa, repito, porque además sí creemos que hay, tal como los propios sindicatos han determinado con sus servicios jurídicos, si hay indicios clarísimos de inconstitucionalidad, ya que se les sustrae una paga compensatoria, con carácter retroactivo en este caso, por tanto, se les sustrae la paga que le tenían que haber dado a los pensionistas al final de este año por el diferencial de inflación entre la subida del 1% y la inflación en el 2,9. Entonces, entendemos que hay suficientes indicios racionales como para ir al Constitucional. Le recuerdo a nuestros oyentes que si quieren ver en imagen esta entrevista con Cayo Lara pueden hacerlo a través de la página web de la SER, cadenaser.com. Comentábamos justo antes de empezar la entrevista el desaliento, ¿no? Esa sensación tremenda, decía Cayo Lara, ha pasado solo un año desde que arrancó esta legislatura y parece que ha pasado un siglo, por la cantidad de cosas que están pasando y por el deterioro de los servicios públicos básicos que estamos viendo, ¿no? Sí, es que es alarmante. Yo llevo un año en el Congreso y la verdad es que parece que llevamos ya toda la vida, ¿no? Por la cantidad de medidas que el Gobierno está adoptando una tras otra y que además el Gobierno lo sabe, lo sabe la sociedad española, lo sabe la comunidad internacional y es que todo el paquete de medidas que ha ido adoptando, ni una sola medida ha sido para generar empleo. Al contrario, se está destruyendo mucho empleo con la reforma laboral, van más de 500.000 personas más paradas desde que se aplicó la reforma laboral en nuestro país. No ha cubierto ni uno solo de los objetivos que tenía la reforma de generar empleo y luego se está atacando el estado de bienestar como jamás hemos conocido. Yo no pensaba sinceramente que iba a encontrarme una manifestación en Madrid de 40 o 50.000 personas que hubo ayer de discapacitados y discapacitadas exigiendo lo elemental en una sociedad que es una sociedad solidaria como la sociedad española. Es inconcebible que se haya atacado hasta los sectores que más necesidad tienen del conjunto de la solidaridad española, ¿no? Por poner un botón de muestra, lo último que han decidido es quitarle un 15% en la ley de dependencia a los cuidadores y cuidadoras de la gente que no se puede valer por sí misma y además le ha quitado la seguridad social a 145.000 personas aproximadamente, que eran las personas que cuidaban a la gente que tenía una discapacidad alta. Por tanto, es que todas las medidas están conduciendo a un incremento del paro, una recesión impresionante, un deterioro social como lo hemos conocido en nuestro país y luego todo ello está dentro de un marco de privatizar servicios públicos esenciales que los hemos mantenido durante muchos años en nuestro país y que no hay ninguna razón desde nuestro punto de vista para que se los quieran cargar como se los están cargando en este momento y luego ni siquiera consiguen el gran objetivo que es controlar el déficit, porque el déficit sigue alto y se sigue disparando. Hoy precisamente la sede está contando, las fuentes del gobierno admiten, reconocen que este año no se cumplirá el objetivo de déficit que marca Bruselas y tampoco probablemente el año que viene. El argumento del gobierno es siempre el mismo, no hay posibilidad de hacer otra política, esto es lo que impone la realidad. ¿Existe de verdad una alternativa realista a la política de recortes? ¿Dónde está? Yo estuve con Rajoy, con el presidente del gobierno, estuve el día 7, creo que fue de noviembre, en una entrevista que tuvimos larga, la primera que me concede, siendo presidente del gobierno y efectivamente el argumento que daba, tenemos un déficit alto, tenemos una herencia y tenemos una deuda alta y yo el planteamiento lo decía, sí, pero ustedes no están adoptando medidas para reconducir esa situación, ustedes las medidas son ajustes y recortes, de hecho ya conocemos que el presupuesto del 2013 lleva un ajuste de 39.000 millones, pero el del 2014 ya le ha dado la bendición la troika, llevará un ajuste y un recorte de 50.000 millones, por tanto es que estamos hablando ya del presupuesto del 2014 también de la desesperanza. Yo le planteaba que ellos lo que nos están adoptando, en un país que hay 90.000 millones de euros, según dice la Agencia Tributaria, de fraude fiscal, y en un país donde se han hecho rebajas fiscales en la última década, por los gobiernos del PP, por los gobiernos del PSOE, con apoyos también de determinados partidos nacionalistas, es decir, se ha desfiscalizado la Hacienda Pública. Es cierto que la caída de los ingresos también se provoca por el estallido de la burbuja, pero no es menos cierto que ha habido una desfiscalización, que se suprimió el impuesto de patrimonio, que se bajó el impuesto de sociedades a las empresas, que se han hecho bonificaciones fiscales impresionantes, que se introdujo la figura de la SICAP para que paguen el 1% determinadas empresas con los beneficios, es decir, todo eso es lo que hay que recuperar. Y nosotros entendemos que si se pone un plan en serio de acción en la lucha contra el fraude, de gente que es insolidaria, de gente que no está contribuyendo socialmente, como todos los ciudadanos, tenemos que contribuir con nuestros ingresos, con nuestros recursos y nuestros beneficios, los que tengan beneficios, a la Hacienda Pública, no hay voluntad de afrontarlo. Y pongo un botón de muestra, llevamos ya cuatro años recortando la partida de la Agencia Tributaria, en un país que tenemos un déficit muy alto de inspectores. Si no tenemos más inspectores de Hacienda, no vamos a combatir el gran fraude fiscal, porque esto es un fraude de mucho calado. Y eso, hay responsabilidades clarísimas gubernamentales, es decir, no se está haciendo todo lo que se puede. Y tampoco se quiere ir a una reforma fiscal progresiva. Nosotros le hemos hecho una propuesta, por ejemplo, y yo se la planteaba también a Rajoy. En esa entrevista. En esta entrevista, la hemos hecho también públicamente en el Parlamento. Pero, ¿ponga usted un tipo del impuesto de sociedades a las empresas que tienen más de 100 millones de beneficios del 35%, no es razonable que en un tiempo, en una situación como la que estamos, las empresas puedan pagar de sus 100 euros que ganen de beneficio, que paguen 35 a la Hacienda Pública? Con esa sola medida se recuperarían 13.500 millones de euros. Eso es mucho más que lo que le han cargado en el IVA a la gente. Bueno, son medidas desde nuestro punto de vista racionales. Y con ese tipo de medidas podíamos saltar la situación sin tener que ir a la política de recortes. Y, por tanto, no caminaríamos en la línea de ese círculo, ese círculo vicioso de más recortes, más ajustes, más paro, más recesión, más pobreza, más desintegración. Hay medidas. El problema es que tiene que haber voluntad política para abordarlas. Yo le preguntaba, ¿dónde está esa alternativa política a los recortes? Independientemente de incrementar los ingresos, el reparto, si se me permite, de la miseria, del dinero que hay, se puede hacer de otra manera. Ustedes co-gobiernan en Andalucía. ¿Realmente se está recortando de otra manera? Vamos a ver. Los recortes son... Hay que aplicarles. Se puede dar otro sesgo diferente. Y podía... No me entretenería en relatarlo, pero en Andalucía estamos intentando dar un sesgo diferente dentro de nuestra participación en el gobierno que es minoritaria. Nosotros tenemos un 12% de apoyo en Andalucía y, por tanto, también tenemos que ser consecuentes. Representamos lo que representamos y, en función de eso, nuestra influencia en ese gobierno. Y, evidentemente, se están adoptando medidas que tienen importancia desde el punto de vista de no cargar socialmente sobre la gente que más está sufriendo. Pero hay un problema de fondo. Y el problema de fondo es que la capacidad coercitiva de los impuestos, tanto en la imposición de los impuestos como en el cobre y recaudación, la tiene el gobierno de España. Las comunidades autónomas no tienen capacidad normativa para poder aplicar una lucha contra el fraude fiscal y los impuestos no están en sus propias competencias. Y, por tanto, cuando el gobierno de España decide aplicarle a todas las comunidades sin ideología política, es decir, de igual el signo político que tengan, el 0,7% del déficit para este año, que vamos a entrar, del 2013, es una barbaridad. Es desproporcionado con el déficit que se aplica al gobierno y eso significa que tienen que ir a más ajustes y más recortes. ¿Y dónde ajustan y recortan? Pues en políticas que son las que están transferidas, que es la sanidad, que es la educación y que son los servicios públicos. Y los que tengan una voluntad social más avanzada tienen que hacer mucho encaje de bolillos para no tocar estos servicios fundamentales porque, repito, el problema de fondo lo está planteando el señor Montoro con la tijera y con esta política que consideramos injusta, repito, aplicada a cualquiera de las comunidades autónomas. Déjeme abrir un paréntesis en el recorrido por la España del 2012 para hablar de Izquierda Unida porque sí le planteaba que en Andalucía están cogobernando en proporción a su representatividad, naturalmente, en el gobierno autonómico. En Extremadura, sin embargo, sostienen a un gobierno del PP y este fin de semana, ayer, volvió a ganar una asamblea regional el líder que ha hecho posible el gobierno de Mónago y que anuncia que va a aprobar unos presupuestos regionales que contemplan estos recortes que estamos criticando aquí. ¿Tira la toalla ya con Extremadura, Cayo Lara? No, la toalla no la tiramos. Lo que pasa es que nosotros hemos planteado un principio de no injerencia en las federaciones en las decisiones que adoptaran. Y en Extremadura todo el mundo conoce que la posición de la dirección federal no es la misma que los compañeros y compañeras han adoptado en Extremadura. Nosotros no le hubiéramos dado soporte al gobierno del Partido Popular, absteniéndonos, como han hecho ellos. Nosotros, la posición que hubiéramos tenido, que es la línea federal acordada por los órganos, hubiera sido probablemente darle la investidura al gobierno de Vara y habernos quedado en la oposición constructiva para intentar, de alguna manera, incidir que el gobierno girara en sus políticas hacia la izquierda. Yo creo que eso lo conoce toda la sociedad española, pero nosotros somos respetuosos con la decisión democrática que han adoptado las bases en Extremadura. Yo soy de los que piensan que se equivocan con esa actitud, pero no obstante, no vamos a forzar ninguna máquina porque tampoco está en nuestra concepción. Nosotros estamos aplicando el Estado federal, nosotros recomendamos, aconsejamos, decimos, pero son ellos los que soberanamente tienen que decidir. Y, por tanto, sí, han decidido que... Pedro sigue siendo el coordinador, han decidido la mayoría, es la que marca esa línea, y yo no tiro la toalla ni pierdo la esperanza de que a juzgar por lo que estamos viendo en las políticas del Partido Popular en Madrid, porque cuando tomaron la decisión no sabíamos cómo iba a gobernar el PP, pero ahora ya lo estamos viendo. Y también hacer aquello allí es avalar las políticas de Rajoy en Madrid, y eso no es sostenible en mucho tiempo. Y yo creo que sí tiene que haber y va a haber un cambio de pensamiento en nuestra base, en los militantes de Extremadura, poco a poco seguramente, pero un cambio de pensamiento para intentar dar un cambio en aquella comunidad. La Izquierda Unida sube en todos los sondeos, en todos los que se hacen sobre intención de voto, y sube también los resultados electorales. En Cataluña acabamos de verlo, es la última vez. ¿Qué van a hacer las instituciones para apuntalar, me imagino, ese plus de confianza o para intentar crecer ese plus de confianza que están recibiendo? Para nosotros es un reto muy importante. La Asamblea Federal de Izquierda Unida, que vamos a celebrar el 14, el 15 del mes de diciembre, de este mes ya, es una asamblea que es un reto importantísimo. La anterior asamblea que tuvimos era si íbamos a ser capaces de salvar la organización, de cohesionarla, de ponernos de acuerdo a todas las familias y de tener un proyecto común y un proyecto decidido. Después de años, pues de sangrías, de muchas disputas, bueno, pues ahí está la hemeroteca y es conocido, ¿no? Y eso lo hemos conseguido. Yo creo que en estos cuatro años hemos conseguido serenar las aguas de la organización. Pero ahora el reto es mucho más fuerte, porque el reto es la responsabilidad de gobernar, la responsabilidad de presentarle a la gente una alternativa ilusionante en un país donde tanta gente ha perdido la esperanza. Por tanto, el reto de esta asamblea que viene es el reto de preparar la alternativa y que somos conscientes que no la podemos hacer solos, ¿no? Por tanto, en lo interno es más organización, campaña fuerte para tener una organización que esté estructurada y que esté consolidada en todos los territorios del Estado, un discurso cohesionado, que sea entendible en cualquier parte de los territorios del Estado, de un Estado como el español, donde hay tantas posiciones en determinados territorios independentistas y soberanistas, pero un discurso cohesionado federal y luego finalmente una propuesta programática que se vendrá en las campañas electorales, pero una propuesta que puede ilusionar y darle esperanza a tanta gente que la ha perdido. ¿Lo han conseguido ustedes o es una consecuencia coyuntural de la crisis de búsqueda de un voto huérfano del PSOE, por ejemplo? Yo creo que, siendo sinceros, se producen las dos cuestiones, ¿no? No cabe duda que la situación, a mí, lamentablemente, la situación de la crisis hace a que la gente busque apoyos y soporte en organizaciones que ayer no las pensaba, no estaba dentro del calendario de la gente buscar a Izquierda Unida como un referente para poder resolver su problemática. Pero ahora están viendo que, yo creo que algo también no estamos haciendo mal, y es que el discurso está entrando cada vez en más gente. La gente entiende que sería una alternativa diferente. La gente sí entiende que estamos en un problema de clases, lo dicen los ricos, lo ha dicho el Waffen-Barratt, que estábamos en un problema de clases internacional, pero que la iban ganando ellos, la de los ricos ganaban. Yo creo que esto lo está entendiendo la gente en este momento. Lo reconocía el observatorio de la cadena SER, ¿eh? Sí. Y eso está llevando a que la gente esté depositando más confianza en este momento en nuestra fuerza política, en Izquierda Unida. Y pongo un ejemplo, en el año 2008, en las elecciones del 2008, la proporción entre el voto del PSOE y el voto de Izquierda Unida, hablando del votante del PSOE y el votante de Izquierda Unida, que son muy similares los votantes que tenemos en ambos partidos, independientemente del camino que cada uno haya acogido, son votantes muy similares, gente trabajadora, capas populares, pequeños autónomos, comerciantes, en fin, es nuestro electorado, diríamos, natural. Pues había una, en el año 2008, la diferencia que había entre el PSOE y Izquierda Unida era de 1 a 40, en la proporción de voto. Hoy estamos de 1 a 2. Es decir, hay toda una base del Partido Socialista que se está moviendo. Y el último dato que hemos conocido ayer de Metroscopia, la última encuesta, viene a decirnos que nosotros estamos ya situados en un 13,2% de intención de voto, al PSOE lo sitúa en un 20 y pocos por ciento y bueno, ahí lo que viene a decirnos es una cosa, que el voto que está perdiendo en este momento, yo creo que porque se lo han ganado a pulso, desgraciadamente, el Partido Socialista, en este momento sí está moviéndose hacia Izquierda Unida, como se ve en la pérdida que ha habido desde las últimas elecciones del 20 de noviembre, la pérdida que ha tenido el PSOE, que son seis puntos, nosotros los hemos recuperado. Y sin embargo, en Cataluña, ese voto se ha ido en parte a Ciutadans y se ha ido también a otras formaciones. ¿Tiene que ver con la especificidad catalana? Sí. El que se haya repartido de esa manera el voto socialista allí. Nosotros hemos crecido de una manera muy importante, 128.000 votos, son muchos votos en Cataluña, hemos pasado de 10 a 13 diputados, hay un crecimiento importante, yo he estado en campaña electoral, he estado en las zonas metropolitanas, he estado en los barrios de trabajadores y he visto que el discurso nuestro, el discurso federal, disque de unidad un discurso que cala, que la gente le quiere, haya habido una campaña que se ha pretendido montar en una especie de hacer un, bueno, no sé cómo definirlo exactamente, pero parecía un mesías, el señor Artur Mas, yo soy el salvador de Cataluña, el problema de Cataluña lo tiene España, es la que nos crea problemas y yo vengo a salvaros y por tanto es una especie de plebiscito al señor Artur Mas, y se han equivocado, ese no es lo que... ¿Qué salida tiene Artur Mas ahora? ¿Qué salida tiene? Yo creo que la tiene muy complicada, se ha pegado un tiro, como se dice vulgarmente en términos populares, se ha pegado un tiro en su propio pie, porque ha hecho una jugada y se ha equivocado totalmente. ¿Usted cree que debería de emitir él? Bueno, yo probablemente si hubiera sido el señor Artur Mas por una cuestión de ética, creo que hubiera puesto el cargo a disposición del partido, de la organización, yo lo tengo clarísimo, pero tampoco diré que lo que tenga que hacer lo decide cada uno, ¿no? Yo lo hubiera tenido claro, porque él ha pretendido llevar a Cataluña a unos extremos que Cataluña no quería. Es decir, para mí lo más importante es que Cataluña se ha dado cuenta que hay que poner los pies en el suelo y que efectivamente tiene que negociar con el gobierno central y probablemente tendrán que negociar del pacto fiscal, pero Cataluña no quiere sacar el pie del Estado español, porque Cataluña sabe también la vinculación que tenemos histórica, pero además también por un tema de interés económico, es que el 40% de las exportaciones de Cataluña se hacen al resto de España, es que ellos el déficit que tienen comercial con el resto de Europa lo resuelven, lo parían con el superavis que tienen con las cuentas españolas. Entonces, yo estoy convencido, no solamente por la ascendencia de mucha gente que vive en Cataluña y que son gente que viene de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de Extremadura, sino que ahí no se quieren romper lazos con España y respetando las identidades de ese pueblo, del pueblo de Cataluña como tal, pero la gente no lo quiere romper y para mí eso ha sido lo más importante de esta campaña electoral. Yo eso sí lo, me traigo ese mensaje de Cataluña que hay que hablar, que hay que negociar, que hay que entenderse, que no hay que hacer burradas, pero que la gente quiere formar parte de este Estado que se llama España. Vamos a la agenda social de nuevo, los diputados de Izquierda Unida participan habitualmente, claro, en el Pleno de los Diputados, en el Congreso, para eso les han elegido, pero también en las manifestaciones rodea el Congreso. Es un equilibrio, me imagino, muy difícil ese, ¿ustedes participan de ese pensamiento del no nos representan? No, yo entiendo que hay gente que opine que no les representan, es que el Parlamento se ha alejado mucho de la opinión pública y de la gente de la calle. Las posiciones políticas que se están adoptando y en este momento concreto por el partido mayoritario con mayoría absoluta, el Partido Popular, pero también con posiciones que adoptó el Partido Socialista, es decir, la gente no se identificaba con que en la Constitución española se pusiera una modificación del artículo 135 que votaron PSOE y PP donde dice que primero tenemos que priorizar el pago de la deuda de los intereses antes que el bienestar social de nuestro pueblo y de nuestra gente. Entonces la gente se ha ido alejando del Parlamento y cuando la gente ha venido a rodear el Congreso, a hacer un acto simbólico que en ese sentido de protesta, de rebeldía, nosotros hemos creído que teníamos que estar en el Parlamento cumpliendo con nuestras obligaciones porque para eso nos pagan, para cumplir con nuestras obligaciones en el Parlamento, pero también estar con la gente en la calle porque nosotros formamos parte de esa indignación y de esa protesta porque nosotros no estamos de acuerdo conforme está funcionando el Parlamento, no solo ya por la mayoría absoluta que tenga un partido sin tener la mayoría absoluta de los votos, sino porque las medidas que están adoptando son medidas que son contrarias a la opinión pública, por eso le estamos pidiendo a Rajoy un referéndum, le estamos diciendo una cosa muy sencilla, mire usted, usted está gobernando de una manera totalmente contraria a lo que le prometió a la gente, lo último con lo de las pensiones, le dijo que no las iba a tocar y finalmente le ha quitado poder adquisitivo a los pensionistas, ¿no? ¿Usted no está legitimado para aplicar un programa que no es el que le ha comprometido ante los ciudadanos y ciudadanas? Si hoy las encuestas lo dicen, es que la propia base que votó al Partido Popular y le votaron porque le hizo una propuesta concreta, si no cumple y viola esa propuesta, por eso nosotros le estamos exigiendo que convoque un referéndum para que el pueblo español sea el que ratifique o no las políticas que está aplicando porque él está actuando en una especie de fraude de ley, tiene la legalidad, perdón, la legitimidad para aplicar políticas tan radicalmente contrarias a las que le prometió a los ciudadanos que iba a aplicar si le daban su voto. Pero no parece, ¿no?, que vaya a convocar el referéndum, si sigue esta política de recortes, no se convoca el referéndum, ¿qué horizonte ve usted para España? ¿Hay peligro de un estallido social que vaya más allá de las manifestaciones que estamos viendo? Yo creo que por lo pronto lo más dramático es ver gente que se ha suicidado porque le quitaban su casa y yo espero que se adopten medidas, se lo dije también a Rajoy en la reunión, que no tenga que llegar gente a suicidarse por la desintegración social completa que tenga de sus vidas y entonces salgamos corriendo para decir que hay que adoptar medidas para, ¿no? Vamos a ver, hay mareas blancas de la sanidad, se está moviendo gente que jamás pensó que se iba a movilizar contra el Partido Popular, se está moviendo gente que ha votado al Partido Popular porque no quiere que le quiten lo público, hay la marea verde de la educación, hay gente que quiere defender una educación pública de calidad en nuestro país y tenemos derecho a tener una educación pública, la hemos tenido en peores tiempos, es que yo hago aquí un paréntesis, ¿cómo se nos puede decir que tenemos que vivir peor que ayer cuando tenemos más riqueza que ayer y más renta per cápita y más producto interior bruto? ¿Cómo se nos puede decir y argumentar que tenemos que volver para atrás? Eso no lo entiende la gente, estamos viendo las mareas de las togas hasta los jueces, los jueces que hay sectores muy conservadores de los jueces y están manifestándose en contra de las posiciones del gobierno, ayer los discapacitados, es decir, todo eso a qué va a llevar, llevará a estallidos sociales, no cabe ninguna duda, si el gobierno no es capaz de reconducir estas políticas que está aplicando, no tiene, yo creo que las huelgas generales las ha convocado el gobierno, las convocan formalmente los sindicatos, pero quien las convoca es el gobierno. Pero como vivimos en el mundo que vivimos, si el gobierno hace una política distinta a la que marca Bruselas, ¿no corremos el riesgo de ser expulsados de los mercados? Es que, ¿qué Unión Europea queremos construir? Yo creo que ese es también un problema, es el problema, el problema es que se ha diseñado un modelo de la Unión Europea, yo me he repasado en este tiempo, para los discursos he estado empollando mucho sobre el tema del consenso de Washington, y se hizo hace más de 20 años, y el tratado de Maastricht, y los acuerdos de Lisboa, y ahí está escrito lo que está pasándonos en nuestro país y lo que pasa en la Unión Europea, ya designaron qué modelo de Unión Europea neoliberal había que desarrollar, y está todo escrito, cuando lo lees te quedas alucinas, viendo cómo lo han diseñado, y es un modelo que no está diseñado para los ciudadanos, está diseñado para el poder financiero que tiene hoy más poder que nunca ha tenido, hoy manda más de allí que un gobierno, el poder económico ha sustituido al poder político, la democracia hoy tiene muy poco valor, porque, ¿cómo es posible que señores que no ha elegido nadie manden más que los ciudadanos en sus democracias, en nuestras democracias? Ese es el problema de fondo, se ha construido, y pongo un ejemplo, ¿cómo es posible que hayamos construido una Unión Europea con un Banco Central Europeo que es nuestro banco, el que aportamos todos recursos para tener nuestro Banco Central Europeo, y que se haya puesto una norma por la cual nuestro banco no puede comprarnos deuda a los países, pero sí le puede dar dinero al 1% a los bancos y a los especuladores financieros para que compren a su vez deuda y negocien con los países y especulen con el sufrimiento de la gente? ¿Nosotros vamos a pagar 38.600 millones de euros de intereses por la deuda este año? Eso es una locura, es el dinero que sale del bienestar social de nuestro pueblo, y ese lo pagamos porque hay un interés especulativo de la deuda en nuestro país, por tanto, el propio diseño de la Unión Europea es un diseño que no está hecho para avanzar socialmente en Europa y para la vertebración social y territorial de los pueblos y los territorios, y eso es lo que hay que cambiar, por eso en esta huelga última que ha habido ha sido una huelga europea, han empezado ya más países de manera, y eso va a ir tomando fuerza porque hay que ir al corazón del problema y el corazón es un modelo que no se sostiene, nosotros nunca hemos sido antieuropeos, al contrario, somos de los más pro-europeos que puede haber en nuestro país, en nuestras posiciones, pero queremos y hay que trabajar por construir la Europa social que cada vez nos la están negando más. un último apunte, el presupuesto de la Unión Europea se está discutiendo, quieren recortar todavía más el presupuesto de la Unión Europea y llevarlo al 1% del PIB, esto significa menos recursos para vertebrar socialmente Europa, así no avanzamos en la Europa que queremos y nosotros nuestra apuesta camina por la dirección justamente contraria de esa construcción de Europa que están haciendo en este momento y que no es la que necesitamos los ciudadanos y ciudadanas. Cayo Lara, gracias por venir a la cadena SER, gracias por estar en Hoy por Hoy, buenos días. Gracias a ustedes.